Bueno, vamos a tener nuestro contacto con el móvil, con Mónica Lorenzo, que sigue por ahí por la Ruta 1. Adelante, Mónica. Bien, exacto, Gisela. Ya acá el movimiento es bastante importante que se está generando aquí en la zona de Libertad. Ya han llegado unos cuantos vehículos, tractores, camiones. La gente realmente va tomando color, digamos, esta movilización que, como les decía, hoy más temprano está prevista para la hora 10. Que es, productores de distintos sectores, también transportistas, están llegando. Les cuento los 10 puntos donde se va a estar procediendo esta movilización. En Libertad, en San José, en el kilómetro 54, en la Ruta 1. En Ombuds de la Valle, en Colonia, en el kilómetro 66, de la Ruta 12. En Cerro Colorado, Flores, en la Ruta 3, en el kilómetro 64. En Flores, en la Ruta 3, en el kilómetro también 64. En Florida también habrá otra movilización a la misma hora, todos son a la misma hora. En la Ruta 5, en el kilómetro 102. Es esto va a ser frente a lo que es la planta de Conaprole. También otra de las movilizaciones está prevista para Jun, en Río Negro. En la Ruta 3, en el kilómetro 311-500, frente a lo que es la rural de Cerro Largo. Va a haber también allí, en San Carlos, en Maldonado, en la Ruta 11, en la Ruta 9 y 39. También en lo que es la planta de Malbajar. Esto es en Durazno, en el kilómetro 238 de la Ruta 43. Otra de las movilizaciones, son 11, hay que recordar, en Empalme Olmos, en la Ruta 6 y en la Ruta 7. Y en los cruces de la Ruta 5 y 11 también nos comentaban que va a haber otra de las movilizaciones. Les cuento porque este es tan solo uno de los puntos en donde está previsto que sea en simultáneo una movilización que sería para las 10, pero quizás, vamos a ver, según los uruguayos, sí será puntual o no. Estamos con Marcos Algorta, que es el productor lechero, que a través de Facebook ha hecho esta convocatoria, que comenzó hace tan solo unos 4 días, pero ha reunido a una gran cantidad de gente. Primero que nada, Marcos, a esta convocatoria, ustedes dicen que es por un tema de las tarifas, también por el tema de la situación que aqueja al sector, tú perteneces al sector lechero, pero principalmente, contame, más allá, ustedes dicen que hay muchas problemáticas, que no es solamente eso. Bueno, esto que comenzó hace 4 días, tenía 2 o 3 puntos para tocar. Obviamente que en la medida que se fueron sumando personas, se fueron sumando productores de las distintas partes del país, se fueron sumando distintos sectores, toda la gente aportaba sus preocupaciones. Pero principalmente son esas cosas que planteabas. La suda de las tarifas de UTE creo que fue un poquitito lo que detonó, la gotita que derramó el vaso, que nos hizo movilizarnos, ¿no? Pero a su vez, después está, a mí, que me toca directo como productor lechero, fue el convenio que realizó el presidente con el presidente de Venezuela, nuestro presidente con el presidente de Venezuela, y que no se ha... Hay una plata que falta, faltan 100 millones de dólares en el sector lácteo, y bueno, eso me va a repercutir a mí y a todos los productores, en que el precio de la leche va a comenzar a bajar, las industrias no pueden más. Cerraron dos industrias acá en la zona nuestra. Esto no es solo del campo, esto es toda la gente, ¿no? Los trabajadores, las industrias, eso nos afecta a todos, los transportistas, a todos. Otro tema es el precio del combustible, que como te contaba, está 28 dólares el barril de petróleo, y acá en Uruguay el gasoil no se mueve. Eso nos afecta a todo el agro, todo se mueve con combustible, y eso nos está afectando, y eso está haciendo que tengamos un país caro, caro para producir, y por lo tanto, si es caro para producir, y lo que vendemos cada vez vale menos, nuestro margen se achica y llega un momento que tenemos que dejar la actividad. Pero también se han ido sumando de otros sectores. Se han sumado los fasoneros de pollo, que Venezuela le debe 8 millones de dólares, se han sumado productores hortícolas de la zona, se han sumado ganaderos, que tienen un grave problema con el tema de la vigiato, se han sumado los agricultores, que obviamente están en una situación parecida a los tamberos, el precio de sus productos bajó muchísimo y los costos no se mueven. Entonces, y nos acompañan también los transportistas, la gente que vende los servicios, y nos acompañan la gente del pueblo, que sabe que si a nosotros nos va mal, a ellos les va mal. Esto se dice que tiene un tinte político, desde lo que es el oficialismo, porque está apoyado por el herrerismo y también por tu vinculación con el intendente Antía, sobrino del intendente de Maldonado. Me da lástima que esto, que es un movimiento de la gente del campo, se transforme o lo quieran transformar en un movimiento político. Desde el día uno que empezamos en esto, dijimos que no éramos ni una agrupación política, ni un gremio, es decir, no somos ni una gremial ni una agrupación política. Por eso convocamos a la gente que pudimos convocar, por eso la gente se sumó. Marcos Algorta no tiene ningún objetivo atrás de esto, más que las cosas salgan. Yo tengo 27 años y quiero soñar con que en Uruguay se puede producir y podemos vivir bien. Me da lástima que quieran mezclar las cosas, estoy muy orgulloso de la familia que tengo, y gracias a esa familia que tengo, tomé esta iniciativa. Las cosas que corren por la sangre son de familia. ¿Te han sorprendido lo que es esta convocatoria? Sí, la verdad que hace cuatro días convocábamos a hacer un corte acá en Ruta 1 y otro en Ruta 5, y hoy son 11 cortes, los mencionaste vos. La gente está cansada, el campo se cansó, como dicen los pasacalles nuestros, y queremos respuesta, y la respuesta tiene que ser ya, los tiempos de la gente son ya, no son dentro de tres meses cuando vean que perdimos productores. Eso no podemos permitir que de acá alguien que está movilizándose acá, el mes que viene tenga que cerrar su establecimiento, no podemos. Ustedes van a estar leyendo la proclama en un rato, ¿qué otro punto tiene además de lo que ya has mencionado? Y bueno, como te decía, toca eso, toca principalmente lo que te comenté, suma alguna cosa del sector ovino, el tema del avigidato, el tema de los ganaderos también con el avigidato, el tema de la infraestructura, las rutas se están haciendo pelota. Queremos que salgan un poquitito, que salgan y vengan. Yo los espero, hasta las 12, 12 y algo vamos a estar acá. Espero a todos los políticos que quieran venir, a todas las gremiales que quieran venir, estamos abiertos, no les vamos a decir que no a nadie. Vengan y empapense con la gente, no hablen conmigo, hablen con el productor que tiene problema, hablen con la gente, es solo eso. Salgan un poquitito de la realidad que están viviendo en Montevideo, que los tiene como en una cúpula. Muchísimas gracias. Eso es un poco bueno el estado de situación de lo que comentaba el Gorta, a propósito de la convocatoria que él realizó. Ya hace aproximadamente unos 40 minutos que Policía Caminiera ha hecho, puesto justamente los conos para realizar la media calzada, para que no haya problemas, para que realmente los distintos productores y la gente que se va adhiriendo a esta movilización pueda hacerla y que sea el tránsito, no haya ningún accidente y, bueno, pueda hacerse de manera correcta. Ellos van a también estar entregando folletos para concientizar acerca de su problemática. También hay algunos efectivos policiales que se encuentran aquí en la zona y como ustedes, la imagen de Sebastián se las está mostrando justamente, el tránsito va lentamente. También hay muchísimas banderas de Uruguay, quizás una nota diferente sea de que hay un vendedor de banderas que aprovechó esta oportunidad, bueno, y también está vendiendo banderas aquí en la zona. En un rato, si ustedes así lo disponen, estaremos hablando con algunos de los otros productores y algunas de las otras personas que se han también adherido a esta movilización.